Buenas tardes con todos, hoy estamos miércoles y este vídeo va a tratar de mi rutina tarde-noche después de las clases que tengo, como saben todos yo estoy estudiando por el momento de manera virtual aunque este día sí va a ser virtual hasta que termine mi ciclo, mi tercer ciclo así que quería enseñarles mi rutina después de terminar clases esta clase termina a las 12.50 pero a veces salimos un poco antes así que lo primero que hago es organizarme aquí en mi agenda que últimamente casi no la utilizo porque la universidad, youtube, instagram, todo se une y se vuelve un caos pero trato de utilizar mi agenda para organizarme porque así se me hace más fácil acordarme de todo entonces lo que voy a hacer ahorita es apuntar todo lo que quiero hacer desde ahora hasta la noche lo primero que voy a hacer es ir a prepararme mi almuerzo porque no he preparado mi almuerzo aunque yo no me demoro mucho en preparar mi almuerzo súper fácil a veces me zancocho una papa y frío mi pollo con ensalada soy súper básica para hacerme almuerzo así que eso no me demora mucho pero sí tengo hambre ahorita así que sí, eso es lo que voy a hacer voy a organizarme, voy a hacer mi lista de todas las cosas que quiero hacer quiero subir hoy día un apunte a la plataforma de Wallah para que ustedes lo descarguen y terminar de editar un vlog, un video para el canal que para este entonces ustedes ya lo vieron esto de youtube yo trato de organizarme o de grabar días antes de los días que subo que son básicamente los miércoles y los domingos porque estoy muy comprometida con esto de youtube quiero que nosotros acá crezcamos un poco más entonces sí quiero estar muy responsable en esto sí, eso es lo que tengo que hacer y ya les voy contando qué voy haciendo bueno, ya me preparé mi almuerzo me preparé pollo frito, tomate de ensalada y soya que me encanta mi hermana había preparado arroz así que cogí un poco de ahí y bueno, voy a almorzar tranquilamente porque ya no tengo clases más tarde entonces voy a almorzar tranquila voy a ponerme algo aquí en youtube cualquier cosa que me entretenga y así disfrutar mi almuerzo y luego ya empiezo con mis deberes voy a hacer Ya ordené mi cuarto, está ya limpio y ordenado Ahora lo primero que quiero hacer es terminar de editar el video que voy a subir Que es un fin de semana conmigo Así que lo voy a terminar de editar para ya tener espacio Porque yo no cuento con mucho espacio ni en mi celular ni en mi iPad Eso es lo que voy a hacer, voy a terminar de editarlo que ya no me falta nada Para ya subirlo de una vez y ya tenerlo programado Luego de eso ya voy a subir un apunte que tengo ya terminado a la plataforma Y ya les cuento Bueno, acabo de terminar de editar el vlog, ya lo estoy subiendo Tengo un problema con mi internet creo Porque cada vez que quiero subir un video me sale como 17 horas para subirse La vez pasada solucioné ese problema y es que puse mi iPad en la oficina donde está el internet Y se subió súper rápido, en una hora ya se había subido Pero ahorita lo acabo de dejar ahí y sigue saliendo un montón de horas Incluso he visto que salió como 56 horas Lo he dejado ahí y aquí voy a ver si bajaron las horas Si no, no sé qué hacer la verdad Porque eso es un problema Porque no sé en qué momento tengo que subirlo Pero bueno, ahora lo que voy a hacer es terminar de hacer todos los apuntes que pueda Me faltan creo dos Si no me equivoco Tengo dos apuntes atrasados Y ya luego les voy contando qué voy haciendo Porque si no me equivoco no tengo otra tarea pendiente Más que una entrevista Pero lo vamos a hacer mañana Si no me equivoco Antes de eso voy a subir un apunte a la plataforma Lo voy a publicar Para que ustedes lo puedan descargar Y ya luego empiezo a hacer los apuntes Y ya luego Bueno, acabo de terminar de hacer dos apuntes de un curso Que tenía pendiente Ya lo terminé Y ahora estaba revisando mi agenda Y tengo dos apuntes más que hacer Pero ya no puedo más Ahora, quizás más tarde Quizás, no sé Lo que quiero hacer ahorita es hacer una tarea de tutoría Y mandarla de una vez Y ya no tener trabajos esta semana Por ahora Porque es el único trabajo que tengo Que es para el sábado Como estamos hoy miércoles Quizás me dejen tarea jueves y viernes Así que Si eso es lo que quiero avanzar Porque también tengo que hacer Avanzar una anamnesis Eso es lo que voy a hacer Y ya les voy a contar Bueno, acabo de terminar mi tarea de tutoría Que estaba súper fácil Y ya le envío Lo que voy a hacer ahorita Es ir a cenar Y luego me voy a desmaquillar Y a ponerme ya la pijama Y antes de eso Me voy a bañar Ponerme mi pijama Y avanzar Si me da el tiempo Algunos apuntes Ya les voy contando Lo que voy haciendo Y ya les voy a dejar Ya me bañé, ya me puse mi pijama y ahora me voy a ir a dormir La verdad es que me parece que ya está haciendo un poco de frío Porque como que no me quería bañar porque no sentía tanto calor Y la verdad es que yo soy muy friolenta O sea, cuando hace frío yo sí o sí me tengo que bañar con agua caliente Pero tampoco sentía que ahora tenía que bañarme con agua caliente Porque tampoco es que hace recontra frío Pero tampoco es que me daba muchas ganas Pero bueno, por si acaso Espero que regrese ya el frío, la verdad Extraño mucho mis chompas, mis casacas, mis pantalones, mi fresada Prácticamente duermo sin fresada por el calor Pero sí, esperemos que sí Espero que les haya gustado mucho este video Esta rutina de noche no siempre son las mismas Porque es diferente el día a día Esta fue del miércoles Pero voy a estar grabando rutinas de lunes, martes, jueves, viernes Que son días diferentes Tengo los cursos diferentes, horarios diferentes Entonces me emociona hacer rutinas de diferentes días Me gusta Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video Y conmigo hasta un próximo video Chao